En un día como hoy, hace cuatro años, se publicaba en el boletín oficial la Ley 27.267, que es el cambio de nombre del ex-Senareso a Hospital Nacional Licenciada Laura Bonaparte. Para nosotros es sumamente importante, porque en ello implica el nombre de Laura, las prácticas en salud mental, la implementación de la Ley de Salud Mental, de derechos del paciente, de protección integral de niñas, niños y adolescentes, de identidad de género, entre otras, asumiendo la responsabilidad de hacerle honor a su nombre, a su trayectoria como psicóloga y a su trayectoria en la defensa de derechos humanos como Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. En este sentido, hoy presentamos a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación nuestro plan de adecuación, acorde a lo que se requería en la ley, que en el año 2020, todos los monovalentes estuvieran adecuados a una práctica que dejara por fuera lo manicomial y lo asilar. Porque nosotros tenemos que ser referencia en la implementación y aplicación de las leyes que rigen nuestra práctica.